La Secretaría de Economía anunció la disposición de un fondo de mil millones de pesos en apoyo a emprendedores de Baja California durante el año 2016. En el grupo número uno, como comentaba, en el 2015 fueron los 55 millones de pesos que pasamos a solicitar y a tener derecho de Baja California. Rufo Ibarra Batista, delegado de la Secretaría de Economía, informó que dichos fondos se dividen en tres vertientes. El primero es el crédito frontera que otorga apoyos a fondo perdido y los dos siguientes son créditos a jóvenes emprendedores y financiamientos a microempresas. Y la Secretaría de Economía, como les decía, tiene dos formas de apoyarlos. Uno, con apoyos financieros en donde no necesitan liquidar el apoyo económico. Y en otros tres fondos que sí son créditos financieros. Y yo creo que también esos son importantes porque eso les puede mejorar la liquidez en tiempos difíciles de inestabilidad. Esos tres fondos, es el crédito frontera, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, sigue vivo el crédito frontera, está abierto para todas las personas que sean empresarios, chicos, medianos y grandes. Son créditos hasta 2.5 millones de pesos, a una tasa del 10%, 10.5% en ciertos casos, con tres años de crédito, con tres meses de gracia en el capital. El fomento a la inversión, créditos para jóvenes y financiamiento a mujeres son prioritarios en las convocatorias que se encuentran abiertas, agregó el delegado de la Secretaría de Economía. En Tijuana, UTV, Uniradio Informa.